La noticia de la semana fue sin duda la divulgación de las cifras de la economía venezolana por parte del Banco Central de Venezuela. El tamaño de la economía se contrajo un 47% en 5 años y el ente emisor reconoció una inflación de 130.000% en 2018. La buena noticia de la semana fue la separación de las seamesas Ana Ruth y Ana Sarayi Pertuz en el Hospital Universitario de Maracaibo. Las próximas 72 horas son claves en la recuperación de las niñas, dijeron los galenos zulianos que la operaron. En materia política, una segunda ronda de negociaciones por la crisis venezolana tuvo lugar en Oslo, la capital de Noruega, donde la oposición asegura que no hubo acuerdo y el gobierno le exigió a la dirigencia opositora hablar con la verdad. Está pendiente de una tercera cita, dijeron los norueños. En deportes, una nueva oportunidad tendrá el bigliger suriano Carlos González, quien tras ser dejado elegible por los indios de Clímena por su bajo rendimiento, ahora firmó con los cachorros de Chicago un contrato también de ligas menores. En espectáculos, la vida personal y profesional de José Luis Rodríguez El Puma será el tema central de una serie de televisión. El artista firmó un acuerdo con una reconocida agencia internacional que desarrollará en varios capítulos la vida del cantante venezolano. El suceso es un pago controlado de una extorsión. Terminó con ocho abatidos en Santa Cruz de Mar a la tarde del miércoles. El CIPES participó en la operación. Uno de los extorsionadores estaba solicitado por homicidio. El CIPES participó en la operación.